Están desesperados. Qué triste. Pues ya valió verga para ellos, ya... Ya es sólo de esas partidas donde estamos esperando a que se acabe el reloj. Nada más me voy a dedicar a saltar plomazos. ¡Uff! ¡Ah, buena, 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 mi Junker! No, no alcancé a hufear, verga. ¡Ah, la Mei, la Mei, la Mei, la Mei me está guardando! Te tengo, te tengo, te estoy solo ultiando. ¡Ven, corre, 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 retrocede, retrocede! ¡Estás solísimo! ¡No puedo retroceder! ¡Saliste, verga! ¡La Mei no me deja! Mercy. Mercy, por favor, no muera. ¡Uh, bastión! ¿De dónde salió esta puta Mei? ¿Te cambiaron a Mei, no te diste cuenta? No, sí, pero ¿de dónde salió? No, sí, pero ¿de dónde salió? Es una Mei ninja. Es una Mei que en vez de ser... Es una Mei que en vez de ser china es japonesa. Hay una discusión que tener ahí de si eso es racista. Es porque pues los ninjas son japoneses. Esto no es por ser racista. No digo, es que hay una posible discusión, ¿sabes? Es algo, es algo que... Es una conversación interesante. No fue con el afán de ser racista. Fue con el afán de ser estúpido. Wow, esa Ana se murió tan fuerte que pareció que se desconectó. ¡Uff! ¿Por qué con Enter estoy...? Ok, bueno. Voy a grabar esto.